hola 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 cómo están nativos en redes sociales aquí empezando más un programa nerds especial de año nuevo esto es nerds bueno aquí estamos en el kilómetro cero en la plaza murillo es un programa un poquito un poquito diferente para terminar el año de 2022 que está yendo y está llegando el año de 2023 bueno ya saben que todas las semanas todos los sábados al 17 30 hablamos de lo más viral en las redes sociales en tu programa favorito nerds pero hoy hoy va a ser un poquito diferente vamos a hablar de lo que comentamos durante todo el año todo el año de 2022 y empecemos cómo es entrevistir esa entrevista con cristian paucara sobre el metaverso dale play metaverso es algo que está apuntando la humanidad a lo que va a ir en el futuro marzo que lo explicaba bien no hemos pasado en el internet del texto los mensajitos del correo electrónico hemos pasado a las imágenes a las fotos y es la explosión de facebook de instagram a los vídeos como el caso de tiktok youtube o los streamers de twitch y ahora pasamos a la realidad virtual no nuestro mundo digital nuestro mundo real se va a virtualizar y nosotros vamos a interactuar ahí vamos a tener nuestros personajes y vamos a ir a fiestas virtuales vamos a ir a un trabajo virtual vamos a vender en tiendas virtuales o vamos a trabajar virtualmente no es una interés es una inmersión total o sea va a ser con con qué tipos de aparatos seguramente con no sé gafas 3d es cómo es eso cristian si se está trabajando actualmente las grafas que se tienen ahora no son muy cómodas la verdad son un poco grandes y ese es el reto que tiene y que marzo creo que igual está planteando de que se cree toda una nueva tecnología que se cree nuevos hardware se creen nuevos dispositivos para que podamos interactuar de manera más cómoda porque el metaverso tiene que ser real si va a ser dibujitos medio difícil que la gente entre no no se la va a creer entonces tiene que ser real tiene que ser con alta definición tiene que ser lo más parecido a nosotros y al mundo real había un cambio bueno está en cambio y ahora es un poquito más técnico no la y hablaban de ipv4 o ipv6 bueno estaba hablando del internet de las cosas desde el celular bueno celular ya tiene ip perdón la computadora tiene ip pero próximamente va a haber un boom del internet de las cosas donde no sé el microondas va a tener ip la ducha del baño va a tener una ip y todo puede poder ser controlado por no sé por por desde el smartphone digamos no pero todo en el mundo todas las cosas no tener ip esta será que va a estar asociado con ese metaverso y más acaba lo que planteaba es que hay un término fundamental que es interoperabilidad es decir que todos los dispositivos se conecten con con otros dispositivos y con otros sistemas para que no sea lo que actualmente pasa no yo tengo mis datos en facebook pero si quiero migrar a tiktok tengo que empezar desde cero o tengo mi perfil mi usuario etcétera en una cuenta y quiero usar en otra página web tengo que empezar desde cero la idea es que haya interoperabilidad entre estos dispositivos pero también entre sistemas para que para que estas ip es mi microondas mi refrigerador mi celular mis luces todo que ahora es el internet de las cosas también puede incorporarse en el futuro de manera práctica y rápida al metaverso creo que tal vez con la pandemia todo lo que vivimos con el cobit no nos ha adelantado sólo que veímos en las películas de ciencia ficción no dijimos que todo era interacción tecnológica no sé pienso en matrix o el juiz red que es una película que bueno todo era por por interacción con tecnología pero con la pandemia con cobit nos fuimos lanzados a nuestras casas no como encapsulados en nuestras casas y empezamos a interactuar con todo no con todo con todo digo ahí de las aplicaciones de de comida rápida el cine incluso había obras de teatro que puede ver desde tu casa obviamente que no con la inmersión total como propone metaverso no cristian claro ese va a ser el salto realmente más importante que va a proponer metaverso no ir a conciertos en un mundo virtual y que parezcan reales que yo los pueda ver de tú a tú a los cantantes a los artistas a los museos al teatro etcétera no pero toda esta tecnología al final cabo lo que está haciendo es recolectar datos de nosotros no sea antes sólo recolectan lo con quienes chateabas después recolectan con cuáles son tus intereses personales que escuchas a dónde vas y ahora la interacción total que ahora es personal también va a ser captada con datos no hay esto a facebook y a todas las empresas en realidad les conviene no aclaró con empezar a mercantilizar los datos no entonces no sé en el metaverso puede estar ahí tomando un cafecito con leonel messi o con cristiano ronaldo y al mismo tiempo me está robando los datos para mercantilizarlos claro a partir de los datos lo que hacen es ver tus intereses te ofrecen productos y si vos has hablado de salteña con tu amigo en el metaverso te va a aparecer publicidad de salteña no para qué para que lo compren al fin y al cabo los algoritmos lo que hacen es modificar también tu conducta una pregunta es cuando paso tiktok yo estoy entrenando al algoritmo el algoritmo me está entrenando a mí no el learning machine no el aprendizaje de máquina machine learning claro pero nosotros creo que aprendemos adaptó nuestra conducta a lo pavlov perfecto desde cochabamba bolivia hoy en el cual un palacio que dio el movimiento socialismo un gran saludo a todos los campesinos mis hermanos de murcia españa los quiero mucho atentamente en el chavo paseño hasta la victoria siempre bueno ahí vimos el chavito del ocho que siempre acompaña al movimiento socialismo en las marchas pero ahora hablemos de música este año fue el año de molotov y sobre esto entrevistamos a andrea morales dale play bueno yo empecé en la música en realidad desde colegio porque cantaba primero en el coro del colegio de ahí fui subiendo tenía ahí como un pequeño proyecto musical luego empecé a tocar la guitarra para independizarme un poco porque quería como no depender de un guitarrista luego tuve varios proyectos musicales de diferentes géneros desde desde una banda que tenía de heavy metal en la que era guitarrista hasta una que era más punk digamos en la que era vocalista pero bueno en este momento estoy más involucrada en lo que es la movida de la gestión cultural en general o sea en cuanto a gestión cultural lo que haces es traer conciertos de rock no que concierto traído dice que hasta papá roach terrasmos grupazos sí bueno en realidad es es una historia interesante yo empecé en fm rock producciones pegando afiches salí pegaba los afiches en la calle todavía lo hago no porque creo que es es integral el trabajo que se tiene que hacer pero fui aprendiendo mucho y subiendo y ahora soy jefa de prensa de esta empresa y bueno tenemos hemos tenido un periodo bastante largo de de recesión porque por la pandemia no se podía traer ningún tipo de bandas pero ahora esta empresa se está reactivando con el concierto de molotov tiene ya la trayectoria de los conciertos de papa roach de rasmus de mago de hoz de rata blanca entre otros que eran un poco más pequeños que también hemos producido hablemos del consumo de cómo fue cambiando el consumo de música en bolivia pero antes me acuerdo que en el mundo no yo soy poquito no soy tan activo digital pero me acuerdo de napster por ejemplo no cuando se cambió el cd se podía compartir música a través de napster pero después llegó youtube no todo mundo veía ya no compraba cd ya no compraba nada ni cassette y sólo youtube hasta ahora pero ahora también hay como será una aplicación de música que es Spotify ni siquiera youtube más directamente sus listas de producción de producción en Spotify pero en cuanto a los conciertos por ejemplo no con la pandemia obviamente no se podría hacer conciertos en vivo o sea no en vivo sino en los lugares no en espacios públicos que concentren gente y creo que había mucho live no a concierto en live como fue eso en Bolivia como fue el consumo de conciertos ustedes que tienen productoras toda esta pandemia casi dos o tres años sí en general ha habido ya una influencia fuerte de las redes sociales en lo que ha sido el cambio de la difusión de este tipo de eventos porque me acuerdo que para los primeros conciertos que yo trabajé íbamos mucho con los medios de comunicación para Papa Roach tuvimos el auspicio oficial de ATV por ejemplo y era muy importante tener una gran cantidad de medios de comunicación aliados que nos vayan apoyando todo el tiempo sin embargo y después de la pandemia esto se ha profundizado hemos visto que tenemos mucha mayor difusión y mucho mayor alcance a través de Facebook que a través de un medio de comunicación quizás porque en Facebook uno cuando paga publicidad puede segmentar y llegar a la gente a la que le interesa absorber esta información entonces creo que eso también ha sido muy muy importante y es algo que hasta a la fecha nos hemos dado cuenta que ha cambiado completamente la forma de hacer la comunicación en lo que se refiere a la difusión de eventos de esta magnitud recuerdo que el año pasado por ejemplo hicimos unos eventos chiquititos uno de ellos fue el concierto de bueno el festival de rock donde estaba Matamba y estaba Blackjack y estaban un montón de grupos nacionales y nos movimos únicamente por redes sociales y logramos tener una difusión interesante solamente pagándole a Facebook ni siquiera utilizando otras plataformas y ahora también hemos visto una respuesta con lo de Molotov muy alta en redes sociales publicando las fotos, las conferencias de prensa y demás siento que por lo menos en nuestro público meta es mucho más fácil acceder a través de redes sociales que a través de medios de comunicación tradicionales por así decirlo entonces por ese lado si ha habido un cambio y bueno ahora el tema de la pandemia también influye mucho en el poder realizar eventos de esta magnitud obviamente hay que tomar en cuenta una nueva normalidad en la que estamos y es el primer concierto de rock de esta magnitud que se está llevando a cabo en Bolivia después de la pandemia bueno ahí explicaba Andrea Morales cómo ha cambiado con la pandemia cómo se consume rock pero el año también hubo una polémica en Cochabamba el museo se estaba moviendo un museo para hacer una casa de evento de esto hablamos con Andrés Huanca vamos a darle play Andrés vimos ahí en redes sociales un movimiento con un hashtag el museo no se mueve ¿puedo explicarnos por favor de qué se trata ese movimiento? claro yo creo que ese hashtag es muy simbólico porque sintetiza bastante bien lo que está sucediendo ahorita en Cochabamba un movimiento social se le podría decir que tiene que ver con que se quiere desplazar a un museo histórico de la ciudad de Cochabamba un museo de historia natural como dice su nombre hacia otro espacio, hacia otro lugar lo cual quizás no se estaría tan mal si es que no fuese para construir como decimos un mamotreto de concreto o sea un centro de convenciones para sumar más de 20 de los que ya existen en Cochabamba cuando apenas tenemos un museo nacional un museo de historia nacional entonces justamente el hashtag quiere decir eso que no queremos que se desplace este museo tan importante hacia otro lugar físicamente pero tampoco queremos que se desplace la importancia de un museo natural, de la cultura de Cochabamba para construir otra mega obra que no va a tener ninguna función en Cochabamba ¿y dónde está ubicado el museo en ese momento? ¿y hacia dónde quieren desplazar el museo? Mira, ahorita está en la zona norte de Cochabamba sobre la avenida América al lado de Simón y Patiño quienes conocen Cochabamba saben que es un lugar hermoso y es un lugar privilegiado para que esté un museo natural esto debido a que está al lado de otro centro cultural que es Simón y Patiño con sus jardines, que tiene bibliotecas una de las mejores bibliotecas de Cochabamba y al ladito estaba este museo que tiene una de las colecciones más importantes a nivel Bolivia pues de fósiles, de meteoritos incluso especies vivas de animales en peligro de extinción En cuanto a la zona, para quien no conoce quien ve otro departamento por ejemplo en Cochabamba, la zona norte ¿qué implica la zona norte en Cochabamba? ¿es una zona un poquito más, o sea, de las clases populares? No, para nada eso sí, para nada la zona norte es pues un lugar de clases más medias o clases altas incluso, ¿no? de Cochabamba pero lo bueno de ese espacio para el museo como decía tanto es porque está al lado de este otro centro cultural pero es porque es de fácil acceso ¿no? creo que es bastante fácil acceso por los transportes públicos para distintos sectores y porque se encuentra en un lugar que tiene muchos colegios alrededor ¿no? entonces era importante que se quede ahí por otro lado el lugar al que se lo desplazaría un poco respondiendo a tu pregunta no sería para llevarlo más cerca de sectores populares sino realmente se lo está relegando un jardín prácticamente abandonado que ha sido rodeado y asediado por unos distribuidores haciendo muy difícil que la gente incluso vaya el hashtag el museo no se mueve justamente tiene tiene la característica de que representa de que no es solamente que se lo lleva físicamente sino que se lo va a relegar se lo va a poner bajo una gaveta o bajo una cama ¿no? ¿y cuáles son las características del museo? ¿qué se puede ver en ese museo? ¿qué podemos encontrar en el museo al Cidre de Orvigny? bueno mira yo fui cuando estaba en el colegio muchos que estudiamos en Cochabamba pues nos llevan nos llevaban pues a estos pequeños tours en el museo y a mí lo que más me fascinaba era una cantidad de fósiles ¿no? hay fósiles así grandotes gigantes pues de dinosaurios o de mamíferos prehistóricos como colecciones pues de mamíferos actuales disecados también hay meteoritos hay una gran colección pues de meteoritos de piedras especiales no es mi especialidad pero es bastante interesante y como les digo últimamente también ha sido reconocido el museo de historia natural así de Dorminí porque están estas ranas en peligro de extinción del Titicaca que pues por el hecho de que hayan podido lograr que se reproduzcan las ranas Romeo y las ranas Julieta pues ha sido una noticia mundial hasta grandes artistas como Leonardo DiCaprio pues mencionaron el museo porque fue un gran hecho para que no se extinga esta especie ya entonces hay que ser claro ¿no? quien está queriendo desplazar el museo de una zona de fácil acceso a una zona bien relegada donde nadie puede poder ir es el alcalde de Cochabamba así es y eso es bien importante mencionarlo Edu porque Manfred Reyes Villa ha sido alcalde y gobernador varias veces antes de Cochabamba y siempre ha hecho lo mismo ¿no? pues un poco ha sentado la escuela de gestión municipal en Cochabamba que pretende relegar el desarrollo humano relegar el desarrollo de la cultura del conocimiento de la ciencia para construir estas mega obras y que bueno usualmente estas mega obras están salpicadas de corrupción o benefician la especulación inmobiliaria por ejemplo ¿no? de que construyen algo bien grande en un lugar donde nadie va pues porque saben que al construirlo ya tienen la empresa que va a construir los caminos que se van a beneficiar del contrato ¿no? y esto bueno haciendo obras como decía al principio que no sirven a la gente estamos hablando de que un centro de convenciones en Cochabamba tenemos varios del museo de la silla de Dorminí a tan solo 5 minutos a pie 10 minutos tenemos otro mega centro de convenciones estamos hablando de obras que van a servir a pequeñas élites para eventos periféricos en vez de esto que es uno de los pocos museos que sirven a jóvenes y bueno a la cultura en general y de lógica empresarial ¿no? la máxima lógica empresarial y así es como decía pues Manfred Reyes Villa es parte de las grandes lógicas empresariales de los grandes empresarios y como yo decía él es también conocido por beneficiar a estas grandes inmobiliarias y esta gran especulación del crecimiento de la ciudad de Cochabamba ¿estás viendo NERS? continúas viendo NERS volvimos 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 con NERS esto es Nativos en redes sociales seguimos hablando de lo que fue el año 2022 el año que está terminando y bueno tenemos que hablar de nuestra página hermana fue un año de terapia de shock también vieron varios videos de terapia de shock aquí en NERS y vamos a ver uno de los mejores dale play Carolina Rivera la hija de Janine Áñez salió a la prensa diciendo que su madre ha sufrido violación de derechos humanos cosa que fue desmentida por las autoridades en una de la tarde entró una teniente queriendo obligarla a firmar una nota mi madre se negó a hacerlo y la teniente se empezó a alterar mi madre una mujer enferma tenía una crisis muy fuerte pero cuando su madre era dictadora de Bolivia el pueblo boliviano ha sufrido todo tipo de violación de derechos humanos acuérdense de los jóvenes que fueron presos por simplemente administrar grupos de whatsapp o de facebook por ellos Carolina Rivera no lloraba quien luego de un patrullaje cibernético fue prendido por la policía fue presentado ante un juez competente quien determinó su detención preventiva en la cárcel de Palma Sola por el delito de atentado contra la salud pública y si el señor de las sedes hace política lo voy a hacer meter preso yo no estoy jugando además anunció con enviar a la cárcel a aquellas personas sospechosas de coronavirus que se reducen a ser atendidos nosotros compramos para defender la democracia la democracia se la va a respetar al precio que tenga que ser además Carolina Rivera vivía como una princesa de la familia real donde los aviones del estado estaban a su disposición personal viajando por toda Bolivia con su novio Mohamed Mustajo mientras el pueblo boliviano era preso o se salía de casa en plena pandemia ha circulado a través de una cuenta social de Instagram el video de un joven que llega procedente de la ciudad de Tarija a la ciudad de La Paz que se trata de una persona muy cercana muy estrecha a la familia de la presidenta Yanine Áñez nosotros consideramos y creemos que se trata de un vuelo de la fuerza aérea boliviana algunas horas antes de que se celebre o de que se recuerde el cumpleaños de la hija de la presidenta del estado Yanine Áñez vive con privilegios en la cárcel mientras las demás presas no viven con los mismos lujos la señora Áñez acá tiene privilegios nos está vulnerando nuestros derechos tomo 54 privadas de libertad acá que se le suprimos tortura nos está quitando el derecho al trabajo estas manifestaciones que vienen acá insultan agreden derechos humanos no hay una subida solamente le van a visitar a la señora pero que es de la población de aquí del penal de Miraflores ella dice de tortura cuando nos está dando a nosotros tortura psicológica nos están meeando nuestra dignidad como mujeres ella nos ha tratado de laca de la sociedad será que Carolina Rivera la hija de una ex dictadora tiene una mínima chispa de entendimiento de lo que son los derechos humanos yo creo que no bueno ahí vimos un video de terapia de shock una página que va a cambiar vamos a cambiar y al año viene mucho pero muchas más sorpresas pero también este año 2022 hemos hablado de activismo ecológico en las redes sociales hicimos una entrevista con una compañera Asa del Alto Andrea Salazar dale play a ver ¿cómo desarrolla tu activismo Andrea en todas las plataformas y redes sociales? bueno querido Edu ¿cómo hemos empezado haciendo este activismo? más que todo ha sido justamente en la época que nosotros hemos sufrido el golpe de estado ¿no? donde lamentablemente los medios hegemónicos todos esos medios que han sido también parte de lo que ha sido el golpe de estado han empezado a callar muchas verdades y a demostrar bastantes mentiras y es ahí donde empezamos nosotros a actuar mediante esta herramienta muy elemental que hemos tenido muchos militantes simpatizantes a nuestro partido afín y hemos empezado a utilizar lo que son las redes sociales y es ahí donde hemos ingresado obviamente para mostrar nosotros cuál era la realidad y la verdad de lo que estaba sucediendo en nuestro país y había preguntas del activismo en general ¿cómo se organizan? ¿son muchos? ¿son pocos? ¿hay una dirección central? ¿cómo se aglutinan los activistas? desde tu claro de tu activismo que es más político ¿no? claro que sí bueno todo en realidad comienza en el Facebook el Facebook y el Twitter ¿no? donde empezamos muchos con una línea individual la verdad porque no se había compuesto digamos en una línea donde todos hayamos estado de acuerdo o como nos llaman ahora guerreros digitales lo cual no es así ¿no? sino todo nace de cada uno y entonces en el Facebook nace una iniciativa donde les pido a muchos que pasen sus números de WhatsApp para empezar a organizarnos donde son las redes sociales y te comento querido Edu que de todos los departamentos han empezado muchos compañeros a unirse y hemos empezado ahí cada uno a decir empecemos a defendernos empecemos a subir este contenido y hemos empezado a actuar de esa manera en las redes sociales y es ahí donde todos se han empezado a activar y venciendo el miedo que teníamos ante las personas que esas veces nos amenazaban e intentaban callar ¿por qué? ¿por qué les han dicho guerreros digitales? me acuerdo por ejemplo que cuando era senador el Arturo Murillo después que tuvo un rol nefasto en la historia de Bolivia como ministro de gobierno con la persecución con la prisión irregular ilegal inconstitucional de muchos por ejemplo activistas ¿no? pro-más y pro-evo-morales ¿no? ¿pero por qué se denominan guerreros digitales? bueno según ellos lo que dicen supuestamente que los guerreros digitales perciben un sueldo que son pagados lo cual es totalmente falso todo lo que nace por parte de nosotros es que toda esta lucha que nosotros lo hemos hecho es de manera totalmente individual en ningún momento bueno quisiéramos saber quién nos paga quién nos financia lo cual es falso en realidad era todo lo contrario ¿no? más bien quienes estaban siendo financiados y vemos por ejemplo en las redes del twitter donde vemos muchos boots famosos trolls que ahora está de moda ese denominativo quiero agradecerles por acompañarnos todo este año fue un año increíble y al año nos vienen nos vienen muchos pero mucho más sorpresas con nativos en redes sociales por aviallatv espero que ustedes hayan pasado una excelente fiesta o pasen una excelente fiesta con sus familias bueno y nos vemos al año con tu programa NERS hasta 2023 NERS ¡Gracias!